Cuando estamos hablando de histeria, en muchas ocasiones, alguna parte de la población, que es una población bastante extensa, piensa que el histérico es la persona que todo el tiempo se está haciendo. O sea, estamos hablando que en un momento determinado, si una persona, por ejemplo, cae al piso, las personas generalmente dicen, esto es una histérica o esto es un histérico. Pero esa persona histérica, las personas generalmente de la población consideran que el caer al piso no es una enfermedad. O sea, generalmente la tendencia es a pensar que son personas que están tratando todo el tiempo de llamar la atención. Y ciertamente es así. O sea, las personas con un trastorno de personalidad histérico, una de las bases que tienen es el llamado de atención. Pero no siempre este llamado de atención es consciente, que es lo que confunde a veces a la población. En la mayoría de las veces las personas piensan que cuando hay una persona que cae al piso, está llamando la atención, pero que es un mecanismo consciente. Cuando hablamos de conciencia es que yo en un momento determinado digo, no, voy a caer al piso para que me den tal cosa. O voy a hacerme el que estoy convulsionando para lograr otra cosa. Y realmente no es así. Cuando estamos hablando de histeria, estamos hablando de una persona que ha tenido una debilidad en su sistema nervioso, tiene una vulnerabilidad en el sistema nervioso, a poder manejar todas las contingencias que aparecen en la vida. ¿Se lo considera como un trastorno? Se considera como un trastorno con las características que te voy a describir ahorita. Porque es un trastorno cuando ya es una persona con rasgos histéricos, no puede solucionar muchas de las cosas que aparecen en su vida. Como bien estuvimos hablando la semana anterior de trastornos de personalidad, estuvimos hablando que los trastornos de personalidad en general tienen un patrón de comportamiento que es muy rígido y muy inflexible. O sea, la semana anterior estuvimos hablando de la personalidad paranoide, trastorno de personalidad paranoide, que es el que siempre tiene un patrón general de desconfianza y suspicacia. Aquí también el trastorno de personalidad histérico es un patrón general inflexible y rígido, pero no es de desconfianza. Aquí realmente existen características clínicas que son muy rígidas y muy inflexibles y son las que le hacen adaptarse inadecuadamente al medio. Ahora, ¿qué características son estas? Aquí estamos hablando de que las características principales son, primero, que son muy teatrales. O sea, son personas con un alto nivel de teatralidad. O sea, tienen capacidad para teatralizar las cosas. Pero esta capacidad para teatralizar no quiere decir que su mundo todo el tiempo sea un teatro. Estamos hablando que si, por ejemplo, esa persona se siente triste, se siente más triste que el resto. Si se siente alegre, se siente extremadamente alegre. Si vamos a un lugar, por ejemplo, y quizás las personas están bailando, esa persona necesita bailar más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de reconocimiento social bien marcada. O sea, a la persona con un trastorno de personalidad histérico le cuesta mucho trabajo funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque como necesita ser el centro de los lugares donde está, cuando no le dan este lugar, ella hace o él hace lo que tenga que hacer para lograrlo. ¿Y por qué les decía que en muchas ocasiones es un mecanismo que es inconsciente? O sea, es un mecanismo inconsciente. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va estructurando desde el momento del nacimiento hasta que el individuo crece. Ahora, estamos hablando que sobre la base de lo que se va estructurando en la personalidad, estamos hablando de un niño que quizás desde el nacimiento fue un niño que todo el tiempo fue el centro de la familia. Todo el mundo reconocía todos sus dones, todas sus actitudes, todas las cosas que hacía, a veces las exageraban. A veces tenemos niños, por ejemplo, que bailan bien, pero todo el tiempo las personas le están diciendo Oye, pero qué lindo tú bailes, oye, pero verdad que esa niña o ese niño, no hay nadie que baile mejor que él. Mira, yo nunca había visto un niño así. Y ese niño o esa niña va creciendo pensando que realmente es la niña que mejor baila o el niño que mejor baila. En muchas ocasiones, por ejemplo, si es inteligente, le exageran el nivel de inteligencia y a todo el mundo se lo están diciendo. Y esto aumenta el problema. Y esto aumenta el problema porque ese niño va creciendo con la necesidad de que las personas estén resaltando todo el tiempo sus estados, o sea, sus virtudes o sus dones o sus cualidades. ¿Y qué sucede en esto? Esto va acompañado también de estilos educativos donde muchas veces se complace mucho, se le permiten muchas cosas que no se deben permitir. Y entonces, esta niña o este niño va creciendo, siendo el centro de una familia donde le están enseñando, por ejemplo, que casi todo lo que quiere lo puede obtener. O casi todo lo que hace lo puede hacer. Y entonces aquí es donde viene el problema porque entonces va creciendo. Soy el centro de este mundo. Además de eso, si siempre me enseñaron que todo lo que yo quería me lo podían dar, ¿cómo es posible que cuando yo entre al colegio o entre a la escuela no van a hacer lo mismo conmigo? Entonces ahí comienzan a aparecer los choques con los demás niños, con los profesores y las frustraciones. O sea, me frustro cuando las cosas no salen como yo quiero. Y cuando las cosas no salen como yo quiero, mi sistema nervioso está tan débil para poder manejar estas contingencias que entonces empiezo a somatizar los síntomas. Cuando hablamos de somatizar los síntomas puede ser que de pronto, por ejemplo, caiga al piso. Y cuando caí al piso, porque hubo un estrechamiento de conciencia y yo sentí que todo el mundo se puso en función mía preocupado, entonces ahí comienzo a fijar el síntoma. Y el síntoma es que cada vez que me encuentre en un grupo de personas y yo sienta que no me están brindando la atención a mí, mi sistema nervioso es como si hiciera un bloqueo y cae al piso. ¿Para los familiares es fácil poder detectarlo? Es muy complicado. Primeramente porque generalmente para los familiares cuando una persona cae al piso, lo primero que puede pensar es que tuvo un desmayo por algo, por ejemplo... Por la presión, si se debajo de la presión. Por la presión, puede ser también crean que es una convulsión. Ahora, esto de caer al piso generalmente es una de las sintomatologías más frecuentes, pero no siempre es así. Cuando uno va a la historia, por ejemplo, de Listeria, estamos hablando que de los principales exponentes de Listeria, que no fue el único, fue Freud. Y Freud, una de las cosas que más le llamó la atención es que cuando... Primero, la mayoría eran mujeres, pero no quiere decir que las únicas que sufren de un trastorno personal y histérico son las mujeres. Los hombres también, pero una minoría. Ahora, en el caso de Freud vio que había mujeres, por ejemplo, que a veces no podían ver. De pronto se quedaban ciegas, o si no, por ejemplo, no podían caminar. Y cuando comenzaban a... Cuando él comenzaba a profundizar, le llamó la atención algo que era la vela indiferencia. O sea, la vela indiferencia es que en muchas ocasiones, por ejemplo, lo normal es que si tú sientes que estás perdiendo la vista, te empieces a preocupar. ¿No? Te empieces a preocupar por esto y que esto debe sufrir. Ahora, ¿qué pasa con el trastorno personal y histérico? Sufre cuando las personas los están mirando. Pero cuando las personas los están mirando y no se sienten observados, generalmente lleva una vida normal. Entonces se llama así, bella indiferencia. ¿Por qué? Porque la preocupación que debe generarte, la limitación o la incapacidad que tú tienes, te aparece cuando las personas están. Pero cuando no están, es como si fueras indiferente a tu problema. Entonces, estos son pautas que te van dándote un diagnóstico de una persona que en un momento determinado puede somatizar síntomas y realmente es parte de un trastorno de personalidad. ¿Hay un tratamiento, doctor? Sí. El tratamiento aquí es un tratamiento de larga evolución, un tratamiento profundo que hay que hacer no solamente con las personas, sino con las personas que están también alrededor. Aquí en el trastorno de personalidad y histérico, no todas las personas llegan a desarrollar un trastorno de personalidad. Hay personas que tienen rasgos histéricos, como son, por ejemplo, a veces son teatrales, a veces les gusta llamar la atención. Son muy superficiales las personas con personalidad histérica. Uno se da cuenta que si van a una tienda, quieren comprarse todas las cosas que ven y detalles que a veces no son importantes. Tienen la tendencia, por ejemplo, si son mujeres tienen la tendencia a usar descotes. Tienen la tendencia a andar, por ejemplo, con bisuterías que son muy relevantes y que se hacen notar mucho, como aretes grandes, como llenos de prendas, con los colores generalmente son llamativos, que llaman la atención. Y en el caso de los hombres, en muchas ocasiones también visten así, pero desde el punto de vista masculino. Ahora, el tratamiento aquí, ¿por qué le decía que es largo y profundo? Porque si esto es algo que se viene estructurando de año, mientras más pasa el tiempo, más complicado es, porque ya la persona ha aprendido a vivir de esta manera y tiene mecanismos que son patológicos para resolver los problemas. Y estas personas con trastornos de personalidad histéricos tienen dificultades en las relaciones interpersonales del grupo y con ellos mismos. ¿Por qué? Porque si estoy en un matrimonio y yo le pido algo a mi esposo, le pido algo a mi esposo, deseo algo, y este no me satisface lo que yo quiero, entonces puede pasar por mis cosas. Hay, por ejemplo, personalidades histéricas que se autoagreden. Hay personalidades histéricas que se autoagreden. Hay personalidades histéricas, por ejemplo, que en un momento determinado pueden lanzar cosas, pueden adherir a personas, pueden hacer estrechamientos de conciencia incluso que después no recuerden ni lo que sucedió. ¿Por qué? Porque hacen entonces trastornos disociativos, que los trastornos disociativos es como si tú vivieras una película, pero que no es tuya, tú no la entiendes, ¿eh? Y las personas tienen que estar diciendo después qué fue lo que pasó. ¿Pero por qué? Porque hacen bloqueos y estrechamientos de conciencia que no te lo permiten. Solo estábamos hablando de calmante, doctor, nada más, no se cura. Aquí estamos hablando que la cura de un trastorno personal y estético es muy raro. O sea, es muy raro que esto pueda suceder. Lo que puede pasar es que el paciente pueda modificar algunos manejos y algunos estilos de afrontamiento a la contingencia que suceden en la vida, pero cambiar después que ya está establecida una personalidad es muy difícil. Ahora, sí se le puede ayudar a que pueda modificar algunos patrones de comportamiento y todo, que le permitan poder tener una vida más sana con ellos mismos y también con el resto de la sociedad.